Ok, vamos con este tema. ¡Comunicaliza! Ya me lo pusieron al Mauro ahí, era que lo pongan nomás al Novoa. ¿Y por qué me lo ponen al Mauro ahí? Oiga, pongan nomás la foto de Novoa ahí, el Correa. El Mauro es para cuando estemos conversando, producción, por favor. A ver, póngame solo... Ya, eso nomás. Tanto que el compañerito está... ¡Compañerito, no puede ser, compañerito, estoy perdido! ¿Cómo sería así? Tiene... Así sería. Así. ¡No puede ser, compañerito! Como la película de... ¿Cómo es? Mi pobre angelito, ¿no? Pero Correa está así. ¡No puede ser, compañerito, no lo entiendo! Novoa es lo máximo, compañerito, es lo máximo. Bueno, según comunicaliza... Según comunicaliza... El presidente de la República... Daniel Novoa... Tiene supuestamente, según las últimas mediciones... No alcanzo a ver producción... No sé si la gente alcance a ver... Gracias. Pero en cambio, y no vemos en cambio la letrita de abajo... Si no es Chana, es Juana. A ver, ya hay ahí. Ok. La medición del presidente, según comunicaliza... Muy bien, bien, mal, muy mal, no sé. En mal y muy mal, 15... 18.5 y 15,2. En muy bien, 19% de muy bien, así de... De guau, excelente, maravilloso, hermoso... Y de bien, el 36.6. Permítame hacer una burda suma... Porque hay que sumar el bien y el muy bien, pues, ¿no? Y obtiene, según comunicaliza... 19 más... 36,6... Un grandioso 55.6%. Aparentemente. 55.6%. Es decir, para comunicaliza... El presidente de la República ha crecido. No de porte, sino de aceptación. Para comunicaliza, Novoa solamente tenía el 50%. Y ahora Novoa ha despuntado. No sé cómo, no sé cuándo, no sé en qué tema. Ah, pero tiene otras mediciones donde habla que, supuestamente, toda la gente ha felicitado el asalto de Ecuador a México en la embajada. Algo que me extraña, porque yo creo que sí. Mucha gente se contentó, pero principalmente de esa fracción radical del anticorreísmo. O sea, nadie en sus cabales va a aceptar eso, por más que tú seas novosista y hayas votado por Novoa. Pero bueno, es la encuesta. No quiero que se pongan bravos. Novoa simplemente es la encuesta, como para que no digan, ay, no, solamente la de las Maluk, no la de Maluk. Claro, como Maluk dijo que tú eras... No. Entonces, ya. Pero no solamente esto, sube al 55% de aceptación. O sea, básicamente Novoa, pues, ganaría en primera vuelta. O sea, una cosa, pero, extraordinaria, el presidente de la República. Y si llegara a ser así, pues ya, chas, chas, chas. Lo dudo, pero bueno. Otra de las mediciones que hace Comunicaliza es la comparación... No, a ver, lo mide... A ver, métanse el... Pablo Durán, gracias, mi querido Pablo. Eso, métale, ñeque, meta, financia este espacio, porque si no... No morimos. A ver, 50... Déjame votar aquí, con mi manito zurda. A ver, para ir cogiendo práctica. 55.6%, ¿verdad? No Boa, 55.6%. Ya. Ahora, lo midió a Rafael Correa... Porque usted sabe que Rafael Correa es la medición de todos. De todos los políticos. El que le gusta y el que no le gusta. Siempre estará ahí presente Rafael. El Rafael. El Rafael. Rafael. Oiga, dice acá Nelson, ese Comunicaliza no sabe dónde está parado. Dice, ¿cuándo les habrán parado? Bueno, les recuerdo que Comunicaliza sacó datos interesantes en las elecciones pasadas. Y sí dio certeros datos, pero bueno. Ahora, Rafael Correa, hágalo grande, por favor. Hágalo grande, que yo ya no alcanzo a ver. Ya estoy viejito. Ya no se puede. Ok, ahí nomás, dígale. A ver, ahí. Muy buena, buena, mala, muy mala, y no sé, ¿no? Ya. Esto es interesantísimo. Este Correa es increíble. Porque de verdad que es un personaje que... Es un personaje completo. O sea, Correa es un personaje completo. Y básicamente dentro de los personajes de la categoría de Correa ya solo queda Correa. O sea, porque ya Nebo ya está como retirado, ya Nebo habla cuando puede, cuando se levanta sin dolores de la espalda. Cuando se levanta sin dolores de la próstata. Oye, nunca me muevas. Agdalaya habla muy poco. Entonces, entre... En esa camadita... Oiga, aguanta. Aguanta, que no acaba. Aguanta, en esa camada, el Rafael Correa está solito. Porque vea, podemos pensar nosotros que ahorita la nueva generación, Aquiles, Enoboa, podríamos ser esa generación, ¿no? Y Correa es como que la generación pasadita, anterior. Aunque ni tanto, porque la generación vieja es este Bucarán, Nebot. Correa viene a ser una generación más adelantadita. O sea, a ver, sería Correa, a ver, ¿quién más lo acompaña ahí? Como en su generación. Alvarito, podría ser Alvarito, sí, Alvarito. Lucio, podría ser ya. Y ahí viene esta como que nueva generación, ¿no? Pero de toda esa camada vieja, podríamos decirlo así, no es que se los digo viejo, ya queda Correa solito. Una vez determinado que Somerfield tiene paraísos fiscales, ¿cuándo la destruyen? Cuidado, paso, pásalo de lazo. Bueno, Marcos, habrá que investigar eso todavía. No tengo el dato, pero si eso se llega a comprobar, por supuesto que es grave. A ver, miren, Correa tiene un dato interesantísimo, que tiene el 23.2% de muy buena y el 25.1% de buena. ¿Por qué digo interesante? Porque Novoa, en la calificación muy buena, solo tiene 19. Obviamente, Novoa le gana a Correa en la calificación buena, porque Novoa tiene como 30 y pico. Pero si ustedes se dan cuenta, es casi, 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 casi llegando al top, al mismo nivel, la calificación muy buena y buena. Y cuando hablamos de muy buena, es eso, esos panas de, 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 o sea, es decir, en el país, porcentualmente, según comunicaliza, hay más gente que le cree a Correa que podría creerle a Novoa. O sea, haciendo objetivos en la lectura de este cuadrito, de estos cuadros. Por supuesto, Novoa gana, Novoa gana. A ver, súmele, por favor, mi querida producción, 23, hagamos esa pequeña burda suma, 23,2% más 25,1%. Es decir, vea, Correa, Correa está por el 48, 48, según comunicaliza, 48%, 48.3%, ¿ya? Es decir, si nosotros restamos, ya puede cambiarme, ahí, gracias. Es decir, si nosotros restamos el porcentaje de Novoa que tiene 55%, 55.6, menos el 48,3% de Correa, solamente hay 7.3% de diferencia entre Correa y Novoa. Y ¿sabe qué es lo...? Claro, comunicaliza, dice que Novoa gana, o sea, Novoa está en el top, en lo mejor. Ok, perfecto, está bien, ya coronen lo de presidente, no importa, ya lo que sea. A mí lo que me llama mucho la atención es que primero lo midan con Correa, porque nos dan a entender que siempre va a ser el rival el Correa y el correísmo. Y luego que, según comunicaliza, ¿no?, le pongan un 48.8%, que el ítem de muy bueno sea mucho más elevado que el de Novoa. O sea, hay gente mucho más fiel a Correa que a Novoa. Y luego que nos diga que solamente se para a este par 7.3%, tomando en consideración que Correa no es poder. Correa es alfa y omega. No, es que es verdad, oye, en serio. Tomando en cuenta que el poder lo tiene Novoa. O sea, Novoa con poder, siendo inteligente y trabajando para la gente, invirtiendo, es para que Novoa tenga el 80 que empezó. Bueno, a mí, yo sinceramente, de verdad, no creo que tenga 55, no creo. Pero bueno, son mediciones, yo las muestro ahí. Ya veremos los resultados. Yo no creo que tenga el 55% Novoa con todo lo que ha hecho, con todo el tema de aumentarnos el IVA, de las atrocidades de manera internacional, de la situación con la señora Bat, que me digan, no creo. Pero en todo caso, igual se lo voy a preguntar a Mauro, el 55%, voy a poner aquí el 55% de Novoa. Estoy escribiendo con la izquierda de Novoa, de Novoa. Despacito escribo, despacito escribo. Impresionante, de verdad que impresionante. Ahora, lo que sí hace, comunicaliza, es medirlo a Novoa con YALC. Entonces, eso sí me parece, me parece turro, ¿no? Porque obviamente Novoa le va a ganar a YALC, ¿ya? Entonces, no me parece como que honesto aquello. Augusto Tandazo dijo que no lo habían invitado a la reunión de las izquierdas. Faltó Tandazo y Mauro Andino. Ya te respondo, gracias. Dice, Rolando, mi querido Rolando. A ver, este ya está. Por favor, debe salirme aquí un superchat. Aquí está. Rolando Duchimasa. Saludos, Nelson, eres lo máximo. Gracias, mi querido Rolando. Son tus reflejos. Ahora, lo miden con YALC y eso me parece incorrecto. En todo caso, hay que medirla con Luisa. Deberían haberlo medido con Luisa. Y yo revisando aquí, porque tengo el dato de comunicaliza, habla de la evolución de Novoa, habla un poco sobre los hechos recientes y el impacto de la gente y cómo responde. En el impacto del caso iniciado por Fiscalía contra el alcalde de Guayaquil, la gente opina sobre eso. Ha afectado la aprobación del presidente en los momentos que se ve una recuperación. Dice, pasa de 50 al 55, o sea, sube cinco puntos. El presidente Novoa, según comunicaliza, su rival político preponderante es Correa, pero no veo una medición con Luisa González. En cuanto a los problemas del país, bueno, hablan de los problemas, etcétera, etcétera. Yo creería que ahí sería la medición con Luisa, pero en todo caso, según comunicaliza, el presidente Novoa está muy bien. Está recuperándose. No he visto una, yo hasta la fecha no veo una acción que hasta yo pueda decir, siendo objetiva, yo pueda decir, oye, qué bacán, qué bueno, qué chévere. No, más bien lo contrario. Yo he visto un presidente que, sin el más mínima vergüenza, manda a sacar a Londra a Santiago. Ciérrame ese programa que me cae mal. Hagan hasta lo imposible, pero no quiero que Verónica Bat sea la vicepresidenta. O sea, yo he visto un presidente, más bien, que se ha ido por ese lado. O sea, no he visto una actitud como que nos demuestre lo contrario. Pero bueno, ahí están, mis queridos amigos. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Real, no real? A ver, por acá, déjame responderle, aunque le voy a preguntar a Mauro, pues. Reunión de izquierdas, aquí voy a poner. Reunión, oye, de izquierdas. Y estoy comentando a la izquierda. De izquierdas. Porque si eres de izquierda, porque si eres de izquierda, deberías escribir con la izquierda. Porque si eres de izquierda y escribes con la derecha, ¿cómo la voy a dar? A ver, el tandazo, no sé, no sé si representará a alguien. Y Mauro, también. O sea, Mauro, usted sabe, lo queremos mucho, pero creo que eran organizaciones. Pero se lo voy a preguntar. ¿Cuál es el problema? De hecho, ya mismo aparece Mauro por acá. ¿Se lo voy a preguntar? Sí, señor. Se acabó.